Los jefes del grupo antinarco se querellan para desmontar las pruebas falsas que usó Interior para cerrarlos. Sí, se lo repito. Las pruebas falsas que usó Interior para cerrarlos. Séase, Marlaska. Los jefes del grupo antinarco que luchó contra los clanes de la droga en el campo de Gibraltar entre 2018 y 2022 han presentado una querella contra el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Policía Nacional por apartarles de sus funciones con pruebas falsas y maliciosas. El escrito estaba basado en un informe pericial sobre los movimientos del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, CONSUR, durante los tres años en que sus responsables fueron investigados por los agentes contra los que se querellaban. Esta unidad de élite, dedicada a perseguir de manera exclusiva a las grandes familias de la droga de la zona, fue dinamitada en septiembre de 2022 contra todo pronóstico y tras haber pulverizado los récords de intervenciones de alijos en los cuatro años en los que permaneció activa. Hasta la fecha nadie ha explicado con claridad por qué Fernando, grande, Marlaska más Marlaska que grande, saboteó su propio éxito al cerrar la unidad que creó nada más ser nombrado titular del interior ante la ingobernable situación que se vivía en Algeciras, Tarifa y la línea de la Concepción, que llegó a ser conocida como la pequeña Medellín. La versión oficial de una reestructuración resultó incompleta. Y es que, amigos, las noticias que salen cada día son más brutales. O sea, que se estén inventando pruebas falsas para acusarles de corrupción al Teniente Coronel, que es un héroe nacional, que es un héroe nacional, Marlaska, el Teniente Coronel que dirigía a su grupo de élite. Y el otro día sale la formación en el que diario diciendo que es que cuando la DEA empieza a investigar la entrada de cocaína por medio de marruescos, ahí, en ese informe que era de Marlaska, justo cierran el grupo de élite. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis, don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado. Un placer. Bueno, lo que estamos contando, yo creo que no pasaba ni en Medellín con el señor Pablo Escobar. Porque, por lo menos, allí el gobierno, de alguna forma firme, hasta su presidente de gobierno, se dedicó a luchar contra el crimen organizado y acabar con los narcos. Aquí parece que más que luchar, son cómplices. Bueno, en Medellín, desgraciadamente, durante mucho tiempo hubo colusión entre el gobierno y el narcotráfico. Aquí da la sensación de que ocurre lo mismo. Porque cuando hay un organismo como este, o CONSUR, que estaba teniendo unos éxitos increíbles, y que estaba consiguiendo detener narcotraficantes y cerrar esa zona que se había convertido, efectivamente, en una especie de Medellín, una especie de narcoestado, pues resulta que es eliminado. Algunas explicaciones dicen que fue por motivos presupuestarios, otras por reorganización. Pero, hombre, es un poco sospechoso que se enviaran asuntos internos para hacer pruebas falsas, para tratar de buscar corrupción que no existía. Y aquí de lo que estamos hablando es del honor del teniente coronel David Oliva, que era el jefe de CONSUR, el que produjo todos los éxitos, el que combatió eficazmente el narcotráfico, y que ahora ha decidido presentar una querella en el juzgado de Algeciras por documento falso, denuncia falsa y falsedad en documento público. Vamos a ver cuál es el recorrido. Es curioso porque el teniente coronel dice que la culpa es de asuntos internos y que lo que había era rencillas internas y por orgullo profesional porque veían los éxitos y tenían celos. Yo creo que hay algo más, desgraciadamente, esa es mi sensación, y es que hubo una decisión política por parte del Ministerio, es decir, de Grande Marlaska, de boicotear una acción eficaz de la lucha contra el narcotráfico. Y el único que puede dar la explicación de por qué se tomó esa decisión es el propio Grande Marlaska. Hombre, curioso que hoy el presidente Pedro Sánchez diga públicamente que no tienen nada que reprochar a Marrocos en el tema del narcotráfico, hombre, y por qué llegan lanchas desde allí, por qué la gendarmería marroquí no les detienen en zona, por qué las lanchas de dónde vienen, de Marrocos a dónde vienen, a las costas españolas. Y Marrocos no tiene ninguna responsabilidad y no hay nada que reprochar. Y resulta que nosotros sí éramos eficaces en la lucha contra el narcotráfico y la boicoteamos. Y de prisa y corriente se produce un encuentro. Hombre, todo un poco raro, ¿no?